Gabriela Guillén no quiere saber nada que no tenga que ver con su hijo. La mujer ha tomado la decisión de permanecer en su piso mientras tiene que escuchar a su ex y padre de su hijo, Bertin Osborne, mencionar que no ejercerá como padre. El pasado 31 de diciembre, Gabriela dio a la luz al hijo de Bertin Osborne, acompañada únicamente de su madre. De acuerdo a lo que le ha comentado a una persona de su entorno, el parto fue muy complejo y casi pierde la vida junto a su hijo. No quiero ni recordarlo, le dijo Gabriela a esa fuente cercana de Antonio Rossi, quien reveló más detalles sin vamos a ver. Dice que perdió el conocimiento durante el parto y que al bebé se le enredó el cordón umbilical en el cuello. También que le dieron arritmias, recalcó el periodista. Según lo que comentó, Bertin Osborne no tenía idea de esta información, lo entiende así debido a que tiene conocimiento de que el cantante no se ha puesto en contacto con la paraguaya luego de lo sucedido. Gabriela ha dicho que el niño es rubio y que tiene hasta las cejas rubias, dice Gabriela de acuerdo a la información que maneja al colaborador de Telecinco. Por el momento Bertin Osborne espera las pruebas para conocer si realmente el niño es su hijo. Gabriela ha dicho que el niño es su hijo.